La mafia Yo que todo te lo daba y creía que me amaba Vete de por ti y me equivoqué Te arruinaste de mi vida y también de mis caricias Aunque ya no estás, me muero por ti Recuerdo cuando tú me amabas, yo no es así Recuerdo cuando tú me besabas, yo no es así Recuerdo cuando tú me acariciabas, yo no es así Recuerdo cuando tú me entregabas todo tu amor Tu amor Para mi gran amigo Te arruinaste de mi vida y también de mis caricias Aunque ya no estás Como la semana pasada Y por supuesto al señor Roberto Fontana, Pepe Parada Toda la gente de aquí Yo quiero que muestre un poquito así el cuerpo Porque las chicas mueren Miren que lo han visto chicas ¡Ah! Grita las fans Medio flaco, pero no puedo No, flaco, si usas flaco Bueno, ya te escuchamos de nuevo Bueno, bueno, vamos con este tema Salitando a todos ¡Bah! Salitando a todos Salitando a todos ¡Bah! �!